El alcalde citacuarense Juan Antonio Istlagua Corigüela entregó e inauguró en medio de aplausos y muestras de agradecimiento un acceso de la Escuela Primaria 18 de Marzo, obra realizada con recursos del Faispun 2023 que beneficiará a 587 alumnos. Gracias a todos los trabajadores, los trabajadores, los trabajadores, los trabajadores de los trabajadores, y sobre todo a todos los niños y los niños que han estado estrenando y que queremos agradecer la competencia a los padres de familia que han tenido como pequeñitos, que dicen un poco de gracia. Presidente, como yo, que es una escuela que se trata, que tenga la familia y la inclusión, y sobre todo, cuando venimos respetados por nosotros. Hola, buenas tardes. 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 Gracias. Hola, buenas tardes. 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 Hola, buenas tardes.